Bueno, la pregunta número uno era, las comunidades religiosas y militares son un ejemplo de Denise de León. ¿Quién me la puedes decir? Denise. Mande. ¿Puedes decir la respuesta de la pregunta uno? Déjame, apenas las voy abriendo. Hola, Pedro. Era equivalentes familiares. Ok. La número dos, ¿conforman los equivalentes familiares excepto al faro? A ver, déjame, es que no recuerdo cuáles eran las... Las preguntas. Las respuestas. Ajá. Era... ¿Dónde está? La dos es, ¿conforman los equivalentes familiares excepto familias LAT, DING, PANG, sindiásmica, unipersonales? Eran sindiásmica. Ajá. En la tres venía una imagen. ¿A qué tipo de familia pertenecía? Yo le puse familia, DING. No. Yo le puse familia LAT. Ajá. ¿Por qué, Polo? Porque son aquellas personas que tienen una relación, pero viven separadas, ¿no? Es que yo entendí mal la imagen. Bueno, ahorita que la estoy viendo. La cuatro. Menciona que familias nos referimos cuando hablamos de que la mujer pospone por un tiempo indefinido la maternidad y en algunas ocasiones el hijo se les da a sus sobrinos para disfrutar del vínculo afectivo sin su responsabilidad. ¿Enfocándose solo a lo profesional? ¿Candy? Es la familia PAN. Ajá. Muy bien. La cinco. Se trata de parejas sin hijos y que posponen la paternidad o renuncian a ella y le dan más prioridad a sus carreras profesionales y a su estilo de vida. Es la de lujo. ¿Vidrio? LAT. No me veo, ¿no, verdad? No, no, no. No. Tú sí, Vidrio. Eran DING. LAT. Yo le puse... DING. LAT. ¿Sí me oyen? Sí. Ah. Es DING, ¿no? Sí. La correcta es la DING. Bueno. A ver, ahora déjenme ver cómo... Que nunca le he puesto aquí. En la parte de abajo, en la flechita verde. ¿Pidiese compartir pantalla? Ok. Ah, ya lo entendí. Ahí podías haber compartido el bulbo. Ya. Ya, ya, ya. Muy bien. Pero todavía no me veo. No, tú... No, todavía no. Ahorita te ves. No te vas a ver. Muy bien. Este... Este... ¿Abre tu video, Laura? Es que el mío no sirve, por eso no lo tengo abierto. Porque no se ve tu imagen. Igual en la parte de abajo, en la esquina inferior izquierda. Ya, ¿verdad? Ya te ves. Ok. Muy bien. Adelante. Muy bien. Bueno, este... Hoy, el día de hoy, vamos a hablar de las... De los equivalentes familiares. Como objetivos, vamos a tener... Recordar la evolución de la familia desde la prehistoria hasta la época actual. Analizar también los equivalentes familiares, así como los aspectos que pueden incluir para que estos se estén dando hasta el día de hoy. Bueno, tenemos como primera definición... O sea, primero como definición, este... Como ya sabemos de la familia, según la OMS, pues, son los miembros de un hogar que están emparentados entre sí hasta un grado determinado por sangre, adopción y matrimonio. Esto es según la OMS, ¿verdad? También, según Huerta, son los miembros que comparten sentimientos, circunstancias, condiciones de vida, aspiraciones y así también existe el compromiso de satisfacer sus necesidades mutuas y de crianza. Pues, como nosotros sabemos, es la unidad de análisis de la medicina familiar, que es nuestra especialidad, así como también es lo que nos lleva a dar el estudio y el seguimiento al proceso de salud de enfermedad. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, que es el INEGI, en el 2013, firmaba que la familia era el ámbito donde los individuos nacen y se desarrollan, así como el contexto en el que se construye la identidad de las personas por medio de la transmisión y actualización de los patrones de la socialización. Aquí ya en este enfoque me gustó también porque ya no nada más hablaba como la OMS de un grado de que estuvieran emparentados entre sí. Así es, ajá. O sea, ya era algo un poco más actual, ¿no? Porque, bueno, no les quise poner así como que de todas las instituciones, pero la mayoría se terminaban en lo mismo que la OMS, o sea, que era el grado de por sangre, adopción y matrimonio. Bueno, regresándonos un poquito en la historia, teniendo lo que ya habíamos visto el año pasado, de hecho me había tocado esa clase. ¿En serio? Sí. Hablando un poquito de la evolución, cómo fue la evolución de la familia desde la prehistoria, veíamos que habían empezado con cuatro tipos de familias, que la primera familia que se había dado o que se había conformado había sido la familia consanguínea. Esta era en la que se permitía, pues, los incestos o el incesto, que era todos los abuelos o las abuelas en los límites de la familia eran maridos y mujeres entre ellos y lo mismo sucedía con sus hijos o con sus descendientes. Posteriormente, se conforma la familia punalúa. Esta ya no permitía el matrimonio entre los mismos parientes. Y aquí la mujer, ella podía, o se caracterizaba a esta familia porque la mujer llamaba a los hijos suyos, bueno, sí, hacía llamar a los hijos suyos, también como los de las otras mujeres. Entonces, posteriormente, se da a la familia sindiástica. Esta familia, creo que es como la que ahorita existe todavía la de los mormones, me parece. Se acepta en esta familia la poligamia y la infidelidad era permitida ocasionalmente en el hombre, pero siempre se pedía la, o lo que se exigiera que de la fidelidad por parte de la mujer. Y ya posteriormente se marca la, 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 el fin de la, de la prehistoria, así como el inicio de la civilización con la familia monogámica o la nuclear, que es la que conocemos así como, ¿en la actualidad? Ajá. Ok. Bueno, tenemos que, durante el, el estado, no, tenemos que las familias han cambiado y pues se han ido modificando los modelos de la familia, así como los tipos y la composición y su integración interna. Y esto ha puesto de frente que la, ha habido necesidad de irlas replanteando y para que se vaya dando como que la, la, la diversidad. Y se han dado cuenta del, o han visto como que diferentes aspectos que han influido en el cambio de la familia en México. Principalmente, este, estos, estos puntos los, los saqué de, el, 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 ahora en las jornadas que el doctor, el doctor Apolinara. Apolinara, Membri. Así es, había marcado, había marcado estos puntos. Y hablaba principalmente que se daban, por ejemplo, en la migración. Ajá. En este caso era al, al norte, ¿verdad? Por ejemplo, en nuestro, en nuestro estado, que es muy común, o en nuestro país, que es muy común que la gente migre hacia el norte del, 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 hacia Estados Unidos, etcétera, ¿no? Ajá. Ahí van cambiando los tipos de familias porque ya a lo mejor el hombre va dejando la familia aquí que tenía y, y se va, a lo mejor va y forma otra familia y aquí se queda, este, solo la mujer con sus hijos y después va formando otra familia o ya se queda sola y ese, ya se forma una familia que ya sería una, una familia, este, un, 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 monoparental, etcétera. Pero ya, ya tienen otra clasificación. Ajá. Este, también hay, por, por medio de movimientos sociales, ya sea laborales o educativos, las políticas de género, este, que estén instaladas a lo mejor al interior de la familia, que sean, por ejemplo, a lo mejor que ya no sean las, las situaciones como que, que sea algo más feminista, ya no sean tan machistas, la, la educación que esté dentro de la familia. Eh, y que esté dando más, eh, la incorporación de la, de la, de la mujer al campo laboral, entonces ya hay una reestructuración en la, en la, en el, en el seno de la familia, a lo que anteriormente se conocía, así como también la, la unión de las parejas de mismo sexo. Este es un video. Ok. ¿Sí lo escuchan? Casi no se escucha. Sí. Es el audio del video. Gracias. 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 a la persona que guarda mi corazón y que no se tenga en su lado de esa vida. Bueno, aquí la voz del niño que lo está hablando está muy bajito, pero está explicando los diferentes tipos de familias que pueden existir y que a grandes rasgos él dice que familia se le puede llamar a toda persona que nosotros podamos llegar a amar y que puedan vivir con nosotros. Bueno, ya entrando al tema ya como definición de equivalentes familiares tenemos que son grupos de arreglos de convivencia entre personas al margen de la relación de cónyuges en el que los miembros cumplen el criterio básico del compromiso, cuidado y protección económico afectiva y no hay relación de consenuidad. Algunos ejemplos de equivalentes familiares serían estos. Hogares unipersonales son las personas pues las que nosotros conocemos como sin familias, ¿verdad? Comunidades religiosas familias o militares familias o matrimonios DINC familias o matrimonios LAP familias PAN familias homoparentales estables ya sea con o sin hijos familias biculturales o transnacionales Los hogares unipersonales este pues como su nombre lo dice está conformado por una sola persona y encontré que decía bueno esto también lo había mencionado el doctor por ejemplo decía que en la Ciudad de México aproximadamente la mitad de la población está constituida por personas separadas divorciadas viudas o solteras y se prevé que para el 2050 uno de cada tres hogares va a estar habitado solamente por una persona y que a esto es a lo que se le constituye un hogar unipersonal así es pues yo entendí que no necesariamente tiene que ser una persona que no tenga familia simplemente que es alguien que ha decidido vivir solo así es antes se consideraba como sin familia a todo aquel individuo que viviera solo independientemente con este de la condición que fuera si fuera por independencia aunque fuera alguien joven si fuera un adulto mayor ya viudo este se consideraba sin familia pero ahorita así se considera en la actualidad unipersonal unipersonal después este bueno entrando ahora a las familias homoparentales esta fue la que pues un poquito más de información pude encontrar y decía había un un artículo que encontré que decía que la estos autores había varios autores entonces era Montero y colaboradores en el 2012 decían que la familia homoparental parece carecer de un rol o de una persona con la cual el hijo o la hija pudiera identificarse sexualmente y que esto desde una visión conservadora alegaban que el desarrollo psicosexual en el seno de la familia era garante de desarrollo considerando lo normal en el niño o la niña es decir que ellos o sea la visión este conservadora decían que se tenía que se debía de contar con una madre y un padre heterosexuales para que pudiera tener un adecuado desarrollo infantil que no importaba si fueran buenos o padres buenos o malos mientras que tuvieran este 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 desarrollo o esta como que o la palabra pues así esta esta crianza o esta visión heterosexual en niño para que pudiera ser que pudiera ser considerada una buena crianza entonces este después ellos mismos seguían ah bueno después ellos mismos mencionaban en el estudio que habían encontrado que diversos estudios demostraban que no existían diferencias en cuanto a un desarrollo psicológico social intelectual personal y efectivo entre los hijos que eran criados en estas familias o que aquellas que provenían de hogares heteroparentales no obstante decían que las familias homoparentales se veía constantemente este en la necesidad de estar demostrando siempre la aptitud que tenían para ser padres mientras que en un hogar heterosexual no era necesario así como hace rato también estaba viendo unos videos donde hay muchos hay muchos videos de donde hacen así como artículos y entrevistas a familias de familias homoparentales tanto de hombres como de mujeres y bueno yo me di cuenta que eran familias súper preparadas o sea que todos tienen licenciaturas doctorados y todo porque siempre tienen que estar como que demostrando ante la sociedad o ante las personas a las que tienen que estar adoptando a los hijos que pueden mantenerlos que pueden darles una buena educación y que pueden con esa responsabilidad mientras que en una familia heterosexual pues no ni siquiera hay un mínimo de vigilancia no hay nada que les pregunten ni nada bueno y después decían que no obstante la complejidad familiar moderna ha permitido comprobar que importa más la calidad que la estructura de la familia lo cual no dependía de la orientación sexual de los padres sino del amor la estabilidad y el respeto que prevalezca en el hogar también existen evidencias y experiencias de cómo puede ser de cómo puede ser la familia en un acuerdo homosexual cuando existe el apoyo familiar y que esto era un factor importante en la decisión cuando decidían establecer un concubinato o un matrimonio para que posteriormente decidieran adoptar un hijo y después y que ya cuando ellos tuvieran esas bases así también de apoyo por parte de sus familias podían llegar a tener una dinámica familiar más adecuada y esto contribuía a que se enaltezcan los valores y la crianza favorable del hijo adoptivo después la familia o el matrimonio DIN estos pues son las parejas que son llamadas así por el término en inglés que significa por las siglas double income no kids que es doble ingreso sin niños son parejas que deciden no tener hijos o posponen la maternidad la paternidad o renuncian a ella ya que le van a dar más prioridad a sus carreras o por diversos factores deciden no tener hijos y se dedican más así como que a sus trabajos y se dedican a viajar a veces se distinguen también por tener mascotas y tienen sus estilos de vida como que pues de una clase de vida media alta por lo general alta y pues vidas de más lujo las familias o matrimonios sus siglas significan living apart together y estas parejas tienen normalmente bueno decía que se caracterizaban porque suelen ser una pareja estable y seria pero no van a compartir el domicilio entonces ya sea porque vienen de una relación que la han terminado prematuramente o que ya son personas adultas grandes y que no les interesa como que volver a formar así una o sea como que volver a vivir formalizar ajá a formalizar así una relación o vienen de terminar o de un divorcio reciente etcétera este y y se da ese tipo de relación entonces cohabitan de forma intermitente y o a veces también viven por razones laborales también este leí que podían vivir en diferentes lugares y luego se podían ver ocasionalmente y y volver otra vez a sus domicilios cada quien entonces este normalmente no no desean ya volver a tener descendencia entonces la mayoría ya han tenido a lo mejor hijos y deciden tener esa esa forma de vida esa forma de de familia ¿verdad? Ok hasta aquí algún comentario de equivalentes familiares muchachos no pues al menos sí encontrar que había mucha información matrimonios homoparentales encontré varios artículos creo que el más bien que encontré desde el 2004 y pues sí como dice Laura existen distintos estudios que se han hecho aunque los que encontré la mayoría eran en España y mencioné que sobre todo los ajustes en cuanto a educación y crianza tenían parámetros bastante altos ese tipo de relaciones de pareja pero también encontré que existían serios conflictos de educación afectivo sexual y también sobre lo que son ajustes emocionales y de comportamiento era donde era su punto más débil como matrimonio como parental aparte de que otro estudio que en el 2014 de Socorro Santana encontré que se hizo un estudio sobre lo que es la tipología de conflicto que pueden tener que básicamente eran funcionales este incluso algunos los comparaban que era muy similar al heteroparental ya nada más relacionaba que había al menos ciertos puntos álgidos que son los que se tenían que tomar en cuenta pero básicamente eran funcionales Ok muy bien ¿Alguien más? Sí Pues todos los tipos de familia los equivalentes familiares probablemente la información que hay sea muy nueva o sea reciente pero estos tipos de familia yo creo que han estado desde hace mucho tiempo Así es que compartía Laura las personas que están en la milicia que están en conventos Así es o personas que han tenido que vivir por ejemplo rumies que han tenido que estar en otro lado Así es Por ejemplo mi papá desde que él estudió afuera también vivió con compañeros entonces a lo mejor no se consideraba familia pero pues ya es algo que no es nuevo Así es Sí ya eran roles presentes en nuestra sociedad ¿verdad? Aquí también yo creo que todos conocemos o alguna historia de algún tío que está a cargo de hijos de uno de sus hermanos lo que vemos en las familias homoparentales como dice Laura habitualmente se manejan en un rubro económico alto y de poder porque pues simplemente tienen que buscar o la subrogación de un vientre o fertilización in vitro o conseguir a alguien que los apoye para poder gestar ¿verdad? Tanto al hombre como a la mujer y hay muchas también familias homoparentales no sé si lo han visto también en la sociedad un hombre y mujer ambos homosexuales que se casan y tienen una relación para tener hijos propios ¿verdad? Y son acuerdos que tienen entre ellos no necesariamente del mismo del mismo sexo entonces este tipo de familias ya han estado presentes en nuestra sociedad sin embargo en la actualidad ya están aceptadas como una familia ¿verdad? como un equivalente familiar es lo que tenemos que ver nosotros lo que tenemos que analizar bien es como mencionó Laura al inicio la resignación de roles la distribución adecuada de un homoestasis familiar la dinámica familiar que sea lo más funcional posible pues porque van a estar a cargo de menores de edad ¿verdad? eso es lo importante ¿ok? ¿qué más Laura? Después vamos a hablar de la familia punk esta esta familia por sus siglas en inglés significa Professional No Kids y pues es la tía profesional que no tiene hijos o es la mujer que pospone por indefinida de manera indefinida o o o de plano no no tiene hijos la la en algunas ocasiones elige adoptar o hacerse cargo de sus sobrinos y así disfruta del vínculo que que tiene con los niños pero no va a tener la responsabilidad materna que tendría siendo madre entonces ella se enfoca en lo profesional y pues disfruta de ese vínculo ¿ok? Bueno las familias biculturales o multiculturales aquí pues la la integración se da a través del matrimonio de con diversidad cultural o étnica y estas proceden de diferentes nacionalidades o con diferentes culturas y que en general normalmente uno es quien va así como que a dominar sobre la cultura del otro y ahí es cuando a veces se le pueden llegar a ver a lo mejor ciertos conflictos cuando deciden a lo mejor sobre la educación de los niños o la religión o sobre qué idioma puede llegar a hablar el niño o los hijos en general o simplemente sobre en qué lugares van a en qué lugar van a decidir vivir por eso a lo mejor pudiera llegar a costarles un poquito de trabajo establecer esa familia no sé si alguien quiera comentar algo yo aquí tengo un tío que de crianza era católico pero conoció una una señora que es testigo de Jehová y decidió ser testigo de Jehová para casarse con ella ok y tener hijos y todo sí son acuerdos ok qué más Laura y pues nada más aquí como dice la doctora pues sí se tendría que tener mucho en cuenta cómo es yo por ejemplo anduve buscando no encontré así como estudios que que tuvieran o que ya hubiera sobre lo de la reasignación de los roles cómo cómo los manejan o cómo se manejarían como y también como como menciona Edgar o sea por por ser la la relativamente nuevos aunque nosotros sabemos que todas estas estas formas de de familias pues siempre han existido en nuestra sociedad aunque anteriormente no no les no les pusiéramos nombres por ejemplo yo tengo una tía que adoptó una pues es una sobrina a mí y hasta ahorita me acabo de dar cuenta que viene siendo una familia punk y no sabía que se le podía llamar así entonces este pues realmente ahí te te das cuenta de cómo se maneja la la dinámica familiar este qué tipo de 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 rol va a jugar por ejemplo en una pareja homoparental cómo van a ser los roles o sea porque en un artículo que leí decía que normalmente se manejaba que aún siendo por ejemplo no sé una pareja de homosexuales aún así uno iba a tender a ser el hombre o a tender a agarrar el rol de la mujer y después en otros decían que no necesariamente que había este cómo decía como pero normatividad o sí es que el rol no va a ir de acuerdo a la sexualidad o sea va a ir en cuanto a que uno va a tener el rol de crianza en casa verdad el rol de crianza es ya hacerse cargo de la crianza de los hijos de la escuela de los cuidados del hogar este de de todo lo que implica el cuidado dentro del hogar verdad si si estuviéramos hablando de una familia tradicional que uno de los dos se quedara en casa y el otro tuviera que salir a trabajar la otra persona debería de tomar el rol del proveedor del responsable del jefe de familia de la autoridad máxima a eso a eso se refiere la resignación de roles no necesariamente que uno tiene que actuar como un hombre y el otro como una mujer verdad pues ambos son del mismo sexo aquí lo que tenemos que ver es más que nada que esos roles instrumentales esos roles instrumentales deben de estar bien que deben de estar adecuados para que no haya una disfunción familiar como en cualquier otro núcleo familiar ok de hecho lo que me tocó leer precisamente esa es la parte más álgida que puede haber así es son los roles instrumentales los que tienen que estar bien establecidos y obviamente cumpliendo las funciones básicas sean del mismo sexo de diferente sexo de diferente cultura de diferente religión son planes y normas que uno debe de plantearse cuando va a formar una familia ok pero es los roles instrumentales son los que tienen que quedar claros ok no que uno vaya a actuar como un hombre o como una mujer pues eso no tiene nada que ver porque es una estamos hablando de una familia homoparental ok muy bien ¿algo más? ¿no? pues creo que no bueno pues danos una conclusión Laurita por favor bueno pues yo creo que no importa o sea con todo esto de las familias y así el término de la OMS yo creo que ya cada vez va a pesar de que sea simplemente la palabra familia pues sí es el núcleo de la sociedad siempre va a ser pero ya no va a ser o pienso yo que no no debe de ser este pensado cuando te digan familia y que venga tu mente papá mamá e hijos simplemente es este personas que que se amen que se procuren que se cuiden y este y que sirvan para ser buenos seres humanos y y que sean este que estén y útiles para la sociedad así es muy bien bueno chicos pues entonces si no hay ningún otro comentario pues damos por terminada la sesión ok muy bien listo nos vemos gracias gracias bye bye